¿Y qué onda con el Kia Rio? Uno de los productos más importantes y más vendidos de Kia en nuestro país es precisamente el pequeño Kia Rio. Pero recientemente la marca decidió darle un ligero facelift o algunos cambios estéticos realmente muy sutiles para seguir manteniéndolo como uno de los preferidos del segmento B. El rediseño le cae bastante bien al río en mi opinión ya que a pesar de que tan solo tiene 5 años en nuestro mercado, me parece que fue presentado por allá de 2017. Sin embargo el diseño que traía ya se veía un poco viejo, un poco obsoleto y le faltaba ese toque de frescura. Prácticamente el sutil rediseño que presentó Kia para el río va enfocado específicamente a las fascias delantera y trasera. Hablando de la delantera exactamente en donde están ubicadas las luces de niebla. Ya que si te fijas le dan un toque un poco más agresivo con trazos rectos y ya no tan redonditos que era justamente lo que caracterizaba al río de generación anterior. Recuerda que no es un cambio de generación, simplemente es un facelift a la generación actual para renovar el estilo. En la fascia trasera también vas a poder encontrar algunos ligeros cambios que le dan ese toque de deportividad. Que por cierto hablando de deportividad en el S-Pack de la marca ahora viene incluido un alerón trasero pequeño, faldones y un difusor que también se ven muy interesantes para esta versión. Realmente como conocemos al pequeño Kia Rio es como un automóvil bastante bien balanceado con gran tecnología, confort y seguridad. Que de hecho en cuestiones mecánicas comparte motor, plataforma y demás con su primo lejano o más bien bastante cercano el Hyundai Accent. En cuanto a disponibilidad del río lo vas a poder encontrar en dos plataformas diferentes o dos estilos estéticos diferentes. Por un lado está la versión sedán y por otro la hatchback que en mi preferencia la meta me va más por la hatchback, no soy tanto de autosedanes. Pero en cualquiera de los dos lo vas a poder encontrar en cuatro versiones. La L que es la versión base o de entrada, seguida por la LX, EX y al final está la S-Pack que es justamente la más equipada. Que te digo que para la versión sedán viene incorporando un alerón, difusor y faldones. En cuanto al equipo de la parte interior del vehículo vas a poder encontrar el principal cambio en la pantalla de infotenimiento. Ya que anteriormente venía equipado con una pantalla de 7 pulgadas táctil. Sin embargo ahora incorpora una pantalla táctil también de 8 pulgadas que obviamente es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además que trae una cámara de reversa que la meta en ese tamaño de pantalla ya se puede ver bastante bien. Y ya dependiendo de la versión del RIO que estés viendo vas a poder encontrar gadgets interesantes como espejos bitono, asientos en tapicería de piel sintética, quemacocos y rines de 17 pulgadas que la meta están bien padres. El pequeño Kia RIO viene equipado con un motor muy interesante ya que es el más grande del segmento o más bien dicho el que ofrece más potencia de todos. Trae un motor de 4 cilindros y 1.6 litros que es capaz de generar hasta 121 caballos de fuerza. Igualmente está disponible en dos tipos de transmisiones ya sea la manual o la automática ambas con 6 cambios de velocidades. De hecho el RIO según lo que nos dice Kia es capaz de darnos un rendimiento combinado aproximado a los 18 kilómetros por litro. Sin embargo como siempre les digo recuerda que este rendimiento está generado en condiciones óptimas por lo que siempre es casi imposible de replicar y por lo general dan un poco menos de rendimiento. Que también se ven afectados por la altura de la ciudad en la que te encuentres, el combustible que le pongas y que tanto le pises la chancla. En temas de seguridad de base viene equipado con dos bolsas de aire y frenos ABS. Sin embargo a partir de la versión LX vas a poder encontrar seis bolsas de aire, cámara de reversa, control electrónico de estabilidad y frenos de disco en las cuatro ruedas. Si estás considerando comprar un auto como el RIO además de conocerlo te invito también a que veas otras opciones como el Nissan Versa o el Volkswagen Bento que son competidores directos del RIO. Y recuerda que no existe mejor manera de tomar una decisión de compra de un automóvil que manejándolo y conociendo la experiencia que cada uno de ellos ofrece. En general el pequeño Kia RIO es un auto ideal si vives en una ciudad, ya que cómodamente pueden viajar cuatro personas adultas en su interior o hasta cinco, pero sinceramente ya van a ir un poco más apretados. Es un auto que viene bastante bien balanceado en temas de seguridad, confort, tecnología y equipamiento. Además, ¿qué te puedo decir de esa agresiva propuesta que trae Kia en el mercado de dar hasta siete años de garantía? Pero obviamente no te vayas con la finta ya que tienen letras pequeñas, bueno ya tendrás tú que conocer. Y entonces ahora sí me encantaría conocer tu opinión, que me dejes un comentario y literalmente me digas de qué otro automóvil te gustaría saber qué onda.